Ya estamos con la última fase del invierno, lo último que tenemos que hacer. Ya hemos hecho poda, hemos sacado la pila de estiércol que les enseñé el otro día, que era una barbaridad, y la hemos repartido por las praderas en los sitios más necesitados. Ahora están esparciéndolo al itálico modo, como se hacía antiguamente. No con una máquina, un tractor, sino sencillamente haciéndolo con una pala de pinchos, una que tiene cuatro púas, y que así se hacía en Cantabria. Se mueve, se deshacen los terrones y se extiende por el suelo. Después, las zonas que tienen poco césped, las añadiremos un poco de semilla para que crezca un césped nuevo. Pero donde está muy tupido, como aquí, lo dejamos que crece solo, porque ya se ha abonado todos los años.